El pasado viernes se llevó a cabo esta tradicional actividad equina por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General. Comenzaron con los caballitos de palo. Es lo clásico de todo, hay que participar en todo, apoyar a todo. ¿Te gustan los caballitos de palo? Sí, aquí vengo con... Vamos a mostrárselos porque es de reciclaje, cuénteme, ¿quién se lo hizo? Mi mamá. Las orejas son de fogón, esto es de tela y el caballo es de plástico. ¡Ay, qué ingeniosa su mamá! Para que ellos disfruten las actividades como nosotros las disfrutamos, las de los adultos. Que lo hagan de preámbulo, que salga primero. Exactamente, que no hay mejor forma de inaugurar el top que con los niños, con el futuro del país. Con esta actividad, la intención era darles participación a los más pequeños. Yo creo que ver las sonrisas de los niños y niñas, pues disfrutando, al lado de sus padres, madres, familiares, allegados, pues es algo que a uno le complace muchísimo. Y bueno, es dar un espacio también a los niños, a los más chiquititos y luego dar paso a los más grandes y a los caballitos de verdad. Yo creo que al igual que hoy, va a haber todo un éxito en la actividad, en las diferentes actividades. La organización del tope nocturno estuvo a cargo de la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón. Sí, es un gran reto. Fuimos un grupo de caballistas, que nos amamos los caballos, que en este momento, hace como unos cinco o seis meses nos unimos. Y hicimos cargo del llamado que nos hizo la municipalidad y aquí estamos. Tratamos de que el caballista se sienta alegre, atendido. También se contó con la presencia de la policía montada. Para esta noche, contamos con ocho oficiales montados y mi persona, que también los voy a acompañar en un caballo de la unidad de ellos. Ya en el trabajo policial, propiamente, el disponer de las unidades montadas es muy importante, por el hecho de que, bueno, la experiencia de los muchachos de la unidad especializada es sumamente importante. Inicialmente, la expectativa era de 700 caballistas, pero al final llegaron unos mil, ya que prácticamente no alcanzaron las inscripciones. Cabe indicar que los recursos que se generaron de esta actividad, gran parte serán donados al Hogar Corazones Abiertos, que brinda apoyo a personas de escasos recursos quienes tienen familiares internados en el hospital Escalante Pradilla. Hemos tenido un récord, ha sido un récord. ¿Cuántos caballistas? Ah, casi mil caballistas. ¿Bastantes? Sí, sí, ha sido, se nos terminaron los números, se nos terminó todo. Llegó más de lo que esperábamos y aquí estamos súper agradecidos con Dios. Bueno, y el clima que gracias a Dios también nos ha favorecido mucho. Gracias a Dios, sí, es un clima espectacular. Dios nos ha bendecido y estamos tratando de ayudar ese hogar Corazones Abiertos y homenajear a señores de gran trayectoria, como lo son Talabarante, Suso Barbosa, Miguel Rivera, señores que hay que homenajearlos hoy en vida, ya a uno muerto para qué. Los dedicados, muy contentos. Me siento emocionado, pero a la vez no quería ni venir porque estoy con un 40% de la vista. Entonces, eso es muy, es muy triste para uno, pero por lo demás estoy bien. Yo le agradezco mucho a la Comisión de Fiestas y a ustedes que me nombraron a mí y les agradezco mucho. ¿Cómo se siente? ¿Cuántos años dedicarte a esto? Ah, no, toda la vida, desde que éramos huilillas. Sí. Agradecido con la Comisión de Fiestas que se acordaron de uno que es humilde. Sí, 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 tenemos años de estar luchando ahí nosotros, sí. Y los participantes también resaltaron la actividad. Bueno, él se llama Pinto, es un caballo muy manso, es carretonero también y es de mi abuelo. Muy feliz de estar participando en este tope nocturno, que yo creo que es muy esperado aquí por toda la población y por todos los caballistas. Es muy importante que sigamos adelante con este evento tan importante, igual soy caballista, me gusta mucho, está muy lindo el tope. Muy bien, muy bien, la verdad que está bastante lindo, mucho caballo, mucha gente alegre, está bastante bien. Esto es lo más grande que hay, esto es lo que nos han dado los antecedentes, verdad. Todo el tiempo hemos luchado y se ha luchado por hacer esto y esto es un éxito, verdad. Muchas personas llegaron a disfrutar. Demasiado precioso, hay muchos participantes también. ¿Y el tema de seguridad cómo lo han visto? Bien, 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 estoy bien organizado, sí. Muy bonito, está muy bonito, la tarde muy bonita también. ¿Bastantes caballistas hoy? Sí, muchos, muchos, de verdad. Está muy lindo, yo no sabía que habían tantos caballos en este país. Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote.